Ya estamos de vuelta en Cable de Noticias, les contamos que una exitosa presentación tuvo la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santo Domingo durante la gala en homenaje a las glorias navales en el mes del mar. La presentación en el Colegio People, Help People de la Comuna Parque. La Comuna Parque Por eso, que la gala gustó a todos los asistentes. Al finalizar, el gobernador marítimo César Cruzat dio a conocer su opinión. Bueno, para mí es un orgullo poder representar a la Armada en este homenaje que hace la Comuna de Santo Domingo, especialmente con sus jóvenes músicos y con sus profesores que estuvieron acompañándolos aquí en esta interpretación de esta magnífica música docta que hoy día nos calmó los espíritus. Yo creo, y además nos dejó una muy grata impresión del magnífico trabajo que hace el director de la orquesta con estos jóvenes. La organización del concierto estuvo a cargo de la Municipalidad de Santo Domingo en conjunto con la Agrupación Cultural, cuyos representantes se manifestaron muy conformes con la actividad. Creo que ha sido una velada maravillosa. Como siempre, el municipio ha sido tradicional que en estas ocasiones, muy respetuoso del acontecimiento, de la historia nacional, ha querido homenajear, en este caso, a la Armada con esta velada que creo que ha sido del gusto de todos los asistentes. Obviamente homenajear a la Armada y la memoria del Capitán Prat y su inigualable sacrificio por la patria, pero a la vez el poder compartir un poco la cultura expresada esta vez en la música de estos niños, que ya son cada vez menos niños y un poquito más jóvenes, pero que obviamente nos han dejado emocionados a todos con las interpretaciones tan vibrantes de todas las piezas que nos regalaron esta noche. En la presentación intervino el semillero de la orquesta con la interpretación de Mira Niñita de los Jaivas. El director Pablo Yáñez también entregó sus impresiones respecto de esta gala. Bueno, en este momento nosotros estamos recibiendo a 65 alumnos nuevos en este año 2014. Estamos con reestructuración de la orquesta, con subgrupos, hay grupos de cámaras, hay ensambles de las distintas familias, y esperamos hacer una gira por el sur del país. Tenemos varias invitaciones y seguir difundiendo nuestra música. Esta orquesta se formó en el 2010 y la integran 65 jóvenes titulares, incluyendo al cuerpo de profesores estables de la orquesta, y posee las tres familias de instrumentos que son cuerda, vientos y percusión. Al finalizar, por parte del concejal Hugo Díaz y el presidente de la Agrupación Cultural de Santo Domingo, hicieron entrega de un presente al gobernador marítimo de San Antonio y al director Pablo Yáñez.